¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos imágenes de inmediato, lo que ustedes acaban de ver ha sido lo que hemos registrado poco después de las 4 de la tarde cuando se produjo una explosión en Villa María del Triunfo. La última actualización oficial del Ministerio de Salud habla de una persona fallecida y por lo menos 29 heridos. De estos 29 heridos, 3 son niños que han sido identificados. La situación es gravísima, todavía no se conoce qué es lo que ha ocurrido, pero todo inició al promediar las 4 de la tarde, 4, 4 y media de la tarde en Villa María del Triunfo cuando se sintió una explosión de pronto en un grifo donde se vende gas natural. La explosión o la fuga del gas, de acuerdo a la información que tenemos de los bomberos, todavía no está controlada. Atención con esto, es información en desarrollo, todavía la emergencia no está controlada y lo que han recomendado los bomberos es desalojar, evacuar a todos los vecinos que viven en la manzana que se encuentra detrás de este grifo. Los daños en este momento son incalculables porque no se trata únicamente del grifo, sino la onda expansiva causada por la explosión acabó con los vidrios, ventanas de las viviendas aledañas, vehículos que pasaban por ahí, ciudadanos que transitaban también sufrieron el impacto. Es más, centros comerciales, más adelante les vamos a mostrar lo que ha ocurrido, por ejemplo, en una óptica, en un centro comercial, negocios, restaurantes afectados, varias cuadras a la redonda donde se está estableciendo un cerco de seguridad. Una de nuestras reporteras, Lila Suárez, se encuentra en el lugar cubriendo la situación en ese momento, pero además tenemos ya a varios equipos en camino porque los puntos donde se produce la noticia son varios a esta hora. Lila, contigo, adelante, cuéntanos dónde te encuentras. Mávila, buenas noches, estamos exactamente en la zona de San Camilo, hemos cruzado la frontera hacia Villa María del Triunfo, estamos en la parte posterior del grifo que en horas de la tarde explotó y mira, una imagen vale más que mil palabras, Mávila. Lo que tú ves en estos momentos es el gas que ha cruzado prácticamente varios inmuebles en realidad, cual misil, luego de la explosión, este valor de gas ha cruzado esta vivienda, dejándola realmente prácticamente ya inhabitable. Vamos a tratar de conversar con el propietario de este lugar, quien se encuentra bastante afectado, donde afortunadamente no ha habido ninguna persona, una víctima mortal. Buenas noches, sí, gracias, no ha habido víctimas mortales, pero sí, los dueños son pantiosos. Miren, la habitación, la casa está inhabitable, adentro lo ha destrozado todo. Imagínese si esto hubiera atravesado a una persona que hubiera estado en el interior. Sí, no lo podía conmigo, imagínese, con tanta fuerza que ha pasado que ese tanque ha cruzado cuatro paredes desde el grifo, y el grifo está más o menos a 20 metros. La magnitud realmente, Mávila, de lo que podemos ver en imágenes es lo que describe el gran peligro que vivieron estas personas en este lado de Villa María del Triunfo. Vamos a nosotros a continuar nuestro camino, porque no es solamente este lugar que ha sido afectado. Antes que nada, permíteme si me escuchas una precisión. Cuando hablamos del balón de gas, nos referimos a esta estructura blanca, que es la que mostrabas, para que los televidentes lo tengan claro. Es una estructura que ha atravesado la vivienda, ¿correcto? Y ha provocado daños, de acuerdo al propietario o a la persona que vive en esta casa, a quien tú entrevistabas, decía que prácticamente todo dentro está destruido. La casa está inhabitable, pero estamos hablando de esta estructura alargada, ¿correcto? Que es un balón de gas. Así es, así es, Mávila, es un balón de gas que ha atravesado la vivienda. Es un hotel incluso, esto funciona como un hotel, pero a la parte posterior hay otras viviendas también. Entonces, ha atravesado todos estos inmuebles y ha terminado en este lugar. Esta es la parte, la salida de este, cual proyectil, se podría decir, que ha podido atravesar las estructuras de estas casas. Imagínate, por eso conversábamos con el propietario de este inmueble. Si hubiera habido alguna persona en el interior en ese momento, los daños humanos habrían sido aún peores, ¿no? Afortunadamente, no había nadie en ese momento cuando este balón de gas atraviesa la estructura de estas casas. Pero no solamente este lugar ha sido afectado, vamos a introducirnos hacia las viviendas que están aquí colindantes en la zona de San Camilo, que como te decía, también han sido afectadas en sus estructuras, vidrios rotos que han caído desde la parte alta hasta la parte inferior, que ha destrozado las casas de las personas que aquí habitan Mávila. Mira cómo ha quedado esto de aquí, ya ellos están haciendo la limpieza correspondiente, evidentemente, para poder salvaguardar su integridad. Vamos a conversar primero con la señora que está aquí precisamente haciendo la limpieza de su vivienda Mávila y te vamos a mostrar cómo ha quedado prácticamente este lugar inhabitable por la casa de la señora. Vamos a hacer que nuestro camarógrafo pueda ingresar para que pueda ver, ella está haciendo la limpieza, corazón de señora. Qué lamentable la situación que usted está viviendo aquí. Qué lamentable, señorita. Nosotros regamos a todas las autoridades, por favor, que se hagan presente y por favor manden clausurar a este grupo de significados. documentos. Nosotros hemos presentado varios documentos porque siempre ha habido fugas y fugas y fugas. Y con esto creo que ya es la prueba final como para que ese grifo se vaya de acá. Se cierra definitivamente. Mira la desgracia. Mira, señorita, la desgracia. Mira todo esto, mira los grifos. Arriba los cuartos están toditos destrozados. Vamos a ingresar con el permiso de la señora Mávila para que nos muestre realmente la magnitud de cómo su vivienda se ha visto afectada tras esta detonación. Más o menos a qué distancia te encuentras ubicada mientras hacemos el recorrido por los interiores de esta casa y de la señora que nos preocupa cuando dice que además ya han presentado quejas y documentos con relación a este grifo. ¿A qué distancia estamos del grifo para entender la magnitud de la explosión y la fuerza que ha tenido? Estamos exactamente a la espalda, Mávila, del grifo. Serán unos 30 metros más o menos. Vamos a tratar de bajar porque estamos perdiendo la señal para poder mostrarte la parte de afuera. Estamos más o menos a la espalda, Mávila, exactamente a la espalda del grifo. Ahora, tú nos preguntabas sobre esta situación del grifo y es que no es la primera vez que este tipo de situaciones se presentan en este lugar. No, claro. Anteriores veces ha habido fugas de gas. Sin embargo, no de la magnitud que estamos viendo en estos momentos. Mira, la vivienda que está al frente donde nos encontramos también ha sido afectada. Ahora, se siente también, Mávila, un cierto olor a gas aún. Es por eso también que la zona del grifo se mantiene en estos momentos acordonada para evitar otros posibles accidentes. Aquí también vamos a mostrar cómo ha quedado el interior de esta... Permíteme, Mávila, las imágenes son impresionantes. Uno puede ver el impacto porque una explosión produce una onda. Esa onda destruye todo a su paso. Necesita fuga. Pero claro, en su camino ha destruido las ventanas, los techos de calamina. Mávila. 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 Mávila.